Música Gracias por seguir con nosotros Dentro de la Universidad Nacional de Aeronáutica de Querétaro También encontramos un vehículo volador Hecho por estudiantes que era de radiocontrol Y más que vehículo, era un prototipo Vamos a ver este dirigido Mi nombre es Luis Alberto Fortanel Cazares Soy estudiante de tercer cuatrimestre de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura Aquí en la Universidad Nacional de Aeronáutica Este es un diseño de un dirigible a radiocontrol Es diseño propio Es una góndola de fibra de carbono Se conforma de unos circuitos con dos servomotores Un motor que produce un movimiento Y pulse el dirigible hacia adelante, hacia atrás Y hacia los lados El sistema de propulsión se basa en un avión militar ruso Que es el MiG-29 OBT Que es sistema de propulsión vectorial Entonces se puede controlar el movimiento del dirigible Por medio del movimiento del motor y del ventilador El material utilizado para el globo es un PVC termocontraíble Que es muy ligero Tan solo el peso son 3 metros cuadrados Y pesa 163 gramos Y está relleno con helio ¿Y qué tal uno de esos pero a gran escala y sin motor, eh? Un globo aerostático es espectacular Vamos a ver como lo vimos desde su interior Pero no de la canastilla, eh Sino del mismo globo ¿Qué tal amigos de propulsión? Nos encontramos aquí en la UNAC Universidad Nacional de Aeronáutica en Querétaro Bueno, estamos dentro de un globo aerostático Y vamos a conocer un ingeniero ¿Cuál es su nombre, ingeniero? Soy un ingeniero César Pérez Y díganos, ingeniero ¿Usted dónde trabaja? ¿Qué es lo que realiza? Bueno, yo soy profesor del Instituto Politécnico Nacional Entonces estamos invitados a esta convención ¿Da clases usted en el Instituto Politécnico Nacional? Sí, doy lo que es la materia de mecánica de sólidos Que es parte de lo que es estructural Perfecto Y cuéntenos un poquito aquí de su globo, ingeniero No sé, algunos datos como ¿Qué volumen de aire podemos encontrar aquí adentro? ¿Cómo es la elaboración de estos globos? Bueno, este globo es de 77.000 pies cúbicos Estamos hablando de una superficie Aproximadamente de 950 metros cuadrados Levanta alrededor de 800 kilos Este tiene una tela Es de polipropileno Que es el tratamiento que tiene Y tenemos unas cintas de carga Que tienen una capacidad de 700 kilos cada una Bien, ingeniero Y bueno, ¿aproximadamente cuánto tiempo Tarda en inflarse un globo de este tipo? En condiciones normales Entre 15 y 20 minutos Ya lo tenemos que tener elevado Bien, ingeniero Y para los que les interesan estas cosas Estos globos aerostáticos ¿Hay algún lugar en específico Donde los puedan ir a admirar o subirse? Bueno, en Teotihuacán Tenemos un servicio de volar Podemos volar en Teotihuacán Alrededor de una hora Podemos cruzar las pirámides Y tenemos un festival El día 21 de marzo Cada año Cada año lo hacemos Entonces están invitados El día que si gustan ir El 21 de marzo tenemos el festival Ok, ingeniero Muchas gracias Hace poco nos invitó el promotor De una exhibición aérea importante Pero se trata de aviones privados Eso fue en el Aeropuerto Internacional de Querétaro Y desde ahí les presentamos esta cápsula Sobre un Saptation Un jet que prácticamente lo tiene todo Bueno, solo le falta estar en mi garage Amigos de Propulsión Nos encontramos en un Saptation Mustang De fabricación estadounidense Este avioncito Está fabricado en la planta de Kansas Y se trata de un avión Aproximadamente Cuatro personas son las que caben aquí Le puedes meter máximo seis Y bueno, vamos a ver algunos detalles De lo que es este avión Acompáñenos Y bueno amigos Estamos en la cabina Y como pueden ustedes ver Es un espacio muy reducido Y bueno, se preguntarán Para volar ¿Qué toco? ¿Qué muevo? ¿Dónde está el volante? ¿La planca de velocidades? Bueno, aquí es un poquito diferente Vamos a ver la cabina Para empezar tenemos el timón Esto nos va a dar la dirección del avión Aquí tenemos los controles de los motores Que es el thrust El motor 1, motor 2 Está apagado nuestro avión Pero aquí debe de aparecer el GPS Nos va a decir exactamente en qué lugar estamos De este lado debe de ir el horizonte artificial Que nos va a indicar En cuántos grados de inclinación tenemos en el avión Si vamos para abajo Si vamos para arriba, etc. Aquí tenemos unos detalles curiosos Unas viseras como nuestro automóvil Las luces Para poder ver En este caso nuestras cartas de navegación Pero bueno No se preocupen por tanto botón Realmente Nuestros pilotos son los expertos Por cierto Este avión Al ser un Very Light Jet Puede ser pilotado Por solo uno de nuestros compañeros pilotos Entonces es algo Más barato por cierto Y bueno Vamos a seguir con más En este avión Que es una preciosura Continuamos A mis espaldas tenemos uno de los motores Pratt & Whitney Que usa este bebé Para ser impulsado Este motor genera 6.000 N de empuje Que es lo mismo Que 660 kilogramos fuerza Comparemoslo con un Chevy Que está chocando a toda velocidad Contra una pared La energía producida por ese choque Es la misma energía Que produce este motor Ahora De esto Recordemos que es de una manera constante Este empuje Nos va a elevar el avión A una altura de 40.000 pies O 12 kilómetros y medio Que es lo mismo Que el Monte Everest Y el Pupacatepe juntos Todo esto A una velocidad De 600 kilómetros por hora ¿Cuánto pesa este avión? El de rojo 10 toneladas El de lentes 10 toneladas No, no, no ¿Quién da más? A ver 5 toneladas No, no, no Todos están mal Este avión solamente pesa 3 toneladas y media Lo mismo que una Blazer y media Increíble, ¿no lo creen? Bueno amigos Continuamos con más Que te propongo